Empezamos un poquito con todo lo que ha supuesto este gran premio de Italia Porque ha sido un inicio apoteósico O sea, Carlos Sainz se ha mantenido líder de la carrera hasta las 3.20 Lo que pasa es que solo ha habido una salida abortada, ¿vale? El inicio de la carrera ya se nos ha olvidado porque luego nos hemos divertido muchísimo Nada, en serio, el inicio de la carrera ha sido espectacular porque no ha habido inicio Ha habido retrasito de 20 minutos para empezar Porque en la vuelta de formación, Yuki Sunoda Que ha tenido un fin de semana intensísimo para no haber disputado ni una vuelta Se le ha roto el coche, ¿vale? Se le ha roto el coche en la vuelta de formación Ha tenido que dejarlo aparcado en la recta de antes de parabólica Y ha supuesto 20 minutos de retraso Que todos decíamos, ¿de verdad tanto cuesta sacar un coche de ahí? Y luego resulta que también había problemas con los semáforos del circuito, ¿no? Para dar la salida Entonces, bueno, han sido 20 minutos de retraso Ha sido una vuelta abortada y una vuelta menos de carrera Y después ya hemos tenido inicio Pero qué mala suerte también de Yuki Sunoda Porque era un fin de semana donde Alfa Tauri parecía que podía tener ritmo O sea, no digo que Alfa Tauri fuera a ganar la carrera Pero sí parecía que ese puntito que se ha llevado Bottas, por ejemplo Podría haber sido de Alfa Tauri Perfectamente, podría haber sido de Yuki Sunoda Creo que estaba en esa pelea De hecho, Liam Lawson ha quedado a 6 segundos de conseguir podio En una carrera sin safety car frente a Valtteri Bottas Y hombre, Sunoda está un poquito más fino que... Más fino que... Más fino que... Que Lawson, ¿no? Que lo está haciendo muy bien Y espectacular Liam Lawson Luego hablamos de... Luego hablamos de... Sí, ha sido dos vueltas menos, claro Porque luego ha habido otra vuelta de forma... Sí, sí, ha sido dos vueltas menos Tenía razón, tenía razón En fin Vamos a hablar de luego lo que... Sí, ha sido la carrera ¿Vale? La salida La salida Y vamos a hablar de un hombre Es que va a ser casi inevitable hablar todo el rato de Carlos Sainz Porque ha sido el driver of the day Más que merecido De hoy Carlos Sainz ¿Vale? Recordemos que salía con la pole Y... Bueno Todos contábamos con que esta pole no se podía transformar en victoria ¿Vale? Era prácticamente inviable transformar esta pole en victoria Pero ha defendido también a Max Verstappen durante tantas vueltas Que yo me he llegado a ilusionar Me he llegado a ilusionar con... Lo hace Lo termina haciendo Lo hace No lo ha hecho Finalmente, ¿vale? No lo ha hecho Pero me he llegado a ilusionar con... Este tío lo hace Porque la carrera de Carlos Sainz ha sido estratosférica De verdad que ha sido estratosférica Pero luego nos metemos con él Luego hablamos del tema Vamos a hablar un poquito de... Bueno Por ir de atrás hacia adelante, ¿vale? Que es lo que decíamos al principio Magnussen y Hülkenberg poco más que comentar Bueno, Hülkenberg la salida le ha metido el coche a Alonso En una muy buena pasada No sé si la habéis visto repetida la maniobra Yo la he visto repetida La maniobra de Hülkenberg a Alonso está muy bien En la salida a Alonso le taponan Hamilton y Norris Y luego le pasa por... Le pasa por fuera muy bien En la segunda chicane Hülkenberg a Fernando Alonso Y se queda unas cuantas vueltas detrás de Hülkenberg No tarda poco en pasarle precisamente Porque el ritmo de Aston Martínez Es preocupante De hecho, mirad aquí Lance Stroll O sea, un buen indicativo de cómo está Aston Martin de mal Es... Aparte de ver la posición de Fernando Alonso Que evidentemente no es la que... La que nos tiene acostumbrados Es ver la de Lance Stroll A Lance Stroll hoy Le ha costado horrores no ser último Le ha costado horrores no ser último No iba a ningún lado Aston Martin aquí Me parece preocupante No iba a ningún lado Aston Martin aquí hoy No... Es el bajón más grande de Aston Martin del año Este bajón es más grande que el de España Y está al nivel del de Hungría El bajón de hoy de Aston Martin no tiene sentido Y volvemos a lo mismo ¿Por qué hay circuitos donde Aston Martin Va tan mal? Porque no se parece en nada a Hungría y Monza No pueden ser circuitos más diferentes Hungría y Monza ¿Qué lógica hay en este coche? Para que se comporte Como se comporta en Zambor Luego así en Monza Luego en Hungría O sea ¿Cuál es la lógica detrás de este coche? Soy incapaz de comprender la lógica detrás de Aston Martin No entiendo Y es el bajón más grande para mí del año Creo que es la peor carrera del año De Aston Martin Creo que es la peor Es la peor Ha sido una cosa dantesca de ver Una cosa dantesca de ver O sea, de verdad Lo de hoy de Aston Martin preocupante Stroll Evidentemente también Pues Al ser bastante peor que Fernando Alonso Encima tener la mala suerte De no poder disputar los Los libres dos Porque se le rompe el coche Los libres uno Le usa el coche Drugo Vicky y tal Pues bueno Tiene como más excusas ¿No? Podríamos decir Pero vaya Es que estamos hablando de que ha sido No ha sido último por los Haas Estamos hablando de que no ha sido último por los Haas Un equipo que Estaba Tercero en Constructores Ahora la ha adelantado Ferrari Está cuarto ¡Estantesco! Es extraño Es viable Y luego hablaremos de Alonso Pero ha sido duro de ver Como no tenía ritmo Ni siquiera parecido al de Luis Hamilton O sea El bajón más grande de Aston Martin De la temporada Para mí ha sido hoy Y me ha sorprendido Y me ha Me ha enfadado un poco Porque no pensaba que Pudiera ser tan grave O sea, quiero decir No me explico como en Canadá Que es un circuito relativamente parecido a Monza Fue tan bien Y aquí fue tan mal No lo entiendo Los coches evolucionan Por supuesto Y habrá sus explicaciones Pero no puedo entenderlo No puedo No puedo entenderlo Eh... Por lo demás Gasly Y los Alpine en general mal ¿Vale? Gasly y los Alpine mal Eh... No tenía ritmo Aquí Alpine Pero no se sabía, ¿no? O sea, es decir Alpine lleva lloriqueando dos meses Porque el motor no le corre lo que al resto Entonces sabíamos que Monza Iba a ser un drama absoluto para Alpine Si hubiera asomado puntos Hubiera sido un... Hubiera sido un milagro Eh... Wanjuzu, Sarjan, P13 No está mal ¿Es la mejor posición de Sarjan este año? ¿Un P13? Creo que no Creo que llegó a hacer un P11 Hace no mucho Eh... P12, Piastri Uy, ahora hablamos de Piastri Ahora hablamos de Piastri De hecho vamos a hablar ya de Piastri A ver Oscar Piastri para mí hoy Después de una temporada muy buena Porque creo que Oscar Piastri Está haciendo una temporada muy buena Creo que ha tenido su carrera más rookie del año Creo que esta carrera ha sido la más rookie De Oscar Piastri de todo el año Quiero decir No ha sido horrible No ha sido... Eh... Mala De hecho ha quedado de duda décima Más por culpa de Hamilton que por culpa suya Pero ha tenido un error de bulto Que por suerte no ha acabado en nada Que para mí es el incidente que tiene con Lando Norris ¿Vale? Que lo ha investigado en dirección de carrera No han sacado ninguna conclusión Pero saliendo de boxes Ha ido a cerrar la curva 1 De una manera que no tenía ningún sentido Teniendo a tu compañero por ahí O sea Para mí la maniobra con Norris Ha tenido mucha suerte Oscar Piastri De que sus opciones de puntos No hayan acabado ahí En lugar de luego con la maniobra De... De Hamilton Ha sido un error Relativamente grave De estos que dirección de carrera No ha sancionado Porque no ha tenido consecuencias O sea No ha acabado con Norris fuera O con él fuera Si no sanciona Seguro Porque ha sido una entrada torpe Y luego Su maniobra con Luis Hamilton Me ha dado rabia Porque se estaba defendiendo muy bien Piastri de Hamilton Y de primeras De primeras Sin ver la repetición Sin ver la repetición Yo he pensado en Error de Piastri Me parece que iba por fuera Muy optimista Largando demasiado la frenada Tal Viendo la repetición Es Hamilton El que se abre Toca A Oscar Piastri Y encima Le destroza El alerón delantero 5 segundos Justísimos Para Para Luis Hamilton Que luego no han tenido Efecto finalmente Pero hablamos de esto Más adelante Y Un Oscar Piastri Que aquí ya ha perdido Todas las opciones De puntos Si Oscar Piastri Hubiera levantado Un poco el pie Y hubiera dejado pasar A Hamilton Y tal Bueno sí Pero entonces no sería Piloto de cartas Vale En la mente de un piloto No suele estar el concepto Deja pasar a este Y luego ya No Vale Obviamente tienen que ir For a gap that exists Porque if you no longer A racing driver Ya sabéis lo que decía Ayrton Senna Pero eso Me ha parecido Me ha dado pena La maniobra de La maniobra de De Hamilton Sobre Piastri Sanción justa Para Para Luis Hamilton Y un Piastri Que aquí ya ha perdido Todas las opciones De puntos Ha entrado a poner blandos No ha hecho mala remontada De hecho se ha llegado a pelear Ahí un poquito con Liam Lawson En las últimas vueltas Y ha podido quedar peonce Pero Bueno Pues no podía llegar A falta de 10 9 vueltas Creo que eran Adelantar a Adelantar a A la gente suficiente Para poder llegar a A puntos Por eso digo que es como De las carreras más rookies Que les recuerdo Porque no es una carrera mala Pero sí que El error con Norris Me ha parecido de estos Que insisto No es para crucificarle Ni mucho menos La temporada de Piastri Está siendo espectacular Pero es un fallito De tal Que luego no ha tenido consecuencias Ha tenido consecuencias El de Hamilton Que no es su culpa ¿No? Precisamente Pero bueno Por eso digo De las carreras más rookies Del año de Oscar Piastri Y aún así No ha tenido No ha tenido No ha tenido la culpa De De nada de lo que le ha pasado Digamos Liam Lawson Lo comentábamos antes Muy buen inicio de temporada Bueno Muy buen inicio de su temporada ¿No? De Liam Lawson De sus dos carreras En esta Sin su noda en pista Me da rabia Porque quería haberlo comparado Porque insisto Creo que hoy su noda Podría haber rascado puntos Podría haber sido décimo Pero tiene un mérito increíble La carrera de Liam Lawson De acabar un décimo Y otra vez sin Liarla ¿Qué es lo mejor Que se le puede pedir A un chaval Que lo suben A última hora A un coche de Fórmula 1? Lo mejor que le puedes pedir Es no la líes En la vuelta de instalación Le iba colgando el retrovisor Por cierto Luego se lo han arreglado Pero lo mejor que le puedes pedir A un chaval Que está debutando en Fórmula 1 Y más Y más En la selva de lobo Que es Red Bull Es no la líes Y el chaval No solamente no la lía Sino que Ha acabado así Segunditos de sumar Sus primeros puntos En Fórmula 1 Yo no descarto Que si Ricciardo No ha llegado a Singapur Este chico Pueda volver a pelear Por puntos No lo sé Porque aquí el Fatauri Tenía buena velocidad a punta Vale Y parecía que por aquí Podía suplir Sus defectos Como coche Y no sé si Singapur Lo podrán hacer también Pero desde luego Liam Lawson No se le puede pedir Mucho más De lo que está haciendo Vaya Para ser el El suplente del suplente De Red Bull Que es lo que era No se le puede pedir No se le puede pedir Nada más Y entiendo que sí Efectivamente Estará por delante De Debris y Ricciardo Porque Debris y Ricciardo Tenían como mejor posición P12 Si no recuerdo mal Así que Ahí está Liam Lawson El segundo Alfa Tauri En el campeonato En el campeonato Ahora mismo Con dos carreras Después Botas Pues la verdad que Casi no la enfoca la cámara No tengo mucho que decir Pero bueno Bien Ha conseguido un puntito Que ya digo Para este puntito Obviamente Si los problemas de Piatri Pues hubiera sido para Piatri Si hubiera estado Yuki Sunoda Podría haber sido para Sunoda Bueno Podría haber sido Podría haber sido Pero se lo ha llevado Botas Con un Alfa Romeo Pues ya está Me alegro que Alfa Romeo Sume algún puntito De vez en cuando Porque este año Sumar puntitos No está barato Precisamente Y Alfa Romeo Lo va a tener complicado Para no ser último Este año La verdad Lo va a tener Lo va a tener jodidillo Va a estar Alfa Romeo Con Alfa Tauri Pelándose esa última posición Y este punto Para Alfa Romeo Puede valer Puede valer oro Cuidadito aquí Puede valer Puede valer oro Porque ahora mismo Es verdad que Alfa Tauri Está más hundida Pero le viene muy bien Este puntito Alfa Romeo Para intentar Intentar escaparse Y tenemos que hablar De Fernando Alonso Tenemos que hablar De Fernando Alonso Y tenemos que hablar De Aston Martin Joder El bajón Ha sido Ha sido gordo Desde Desde Zambor El bajón Ha sido gordo Y se veía venir Desde ayer Ayer en clasificación Fernando Alonso Estaba a medio segundo Del noveno Ayer Fernando Alonso Estaba a medio segundo Del Ando Norris Que hizo noveno Con dos intentos En cutres Yo pensé que serían Dos malas cuantas puntuales De Fernando Y ya está Pero el ritmo hoy Era De quedar fuera de puntos El ritmo de hoy Era de quedar El trece O el catorce Y otra vez Fernando Como en Hungría Como en Silverstone Sitios donde no está el coche Para sumar puntos Lo ha hecho Porque es Fernando Alonso Y porque por suerte Podemos contar con Fernando Alonso En Aston Martin Pero ha sido una carrera De estas Que no te puedes permitir Tanto bajón En un equipo top Porque al final Estamos hablando De que Aston Martin Este año Se ha subido Al escalón De los equipos top Está en ese escalón Y cuando estás en ese escalón No te puedes permitir Carreras tan horribles Te puedes permitir Carreras malas Te puedes permitir carreras de Joder He sido el peor hoy De los grandes Pero venga No, no Esta carrera ha sido mal Esta carrera es Un milagro Que Aston Martin Y que Fernando Nos haya sacado Un número opuesto Y gracias A lo de Piastri Al accidente de Piastri Que si no habría sido décimo Bueno, no sé Es que insisto Es que creo que hoy Hubiera sufrido con Sonoda Fernando Alonso Para sumar puntos Hoy creo que podría haber sufrido Con Con Yuki Con Yuki Sonoda La verdad O sea, lo digo de verdad Hoy era el ritmo de Fernando Alonso Era Era dramático Era dramático Y me jode Porque no entiendo Esta montaña rusa O sea, no puedo entender Por qué El coche Funciona horriblemente mal En Monza Y horriblemente mal en Hungría Siendo dos circuitos tan distintos Y Monza Que es parecido a Canadá En Canadá vas bien Vas muy bien Es que no lo puedo entender Yo lo siento Pero no lo puedo entender Muchas evoluciones del coche Muchos tal Pero tienen que estudiar bien Lo que están haciendo con este coche Porque claramente Hay problemas Hay problemas Hay problemas Que tienen que detectar No sé cuáles Pero hay problemas Que tienen que detectar En este coche Y hay Distinción de rendimiento Sin mucha explicación De circuito Y además Hoy no era circuito Precisamente con pista fría Ni nada O sea No entiendo Qué ha pasado Con Aston Martin De verdad Que no lo puedo entender No, no es precisamente No es precisamente No compro lo de que Son uno de los coches Más irregulares Que recuerdo O sea, al final Creo que es verdad Que esta carrera Silverstone y Hungría Son tres de catorce Donde el coche ha sido Hostia Gracias a Dios Que hemos sumado puntos Yo creo que al final En once De catorce carreras Tener un coche Que estaba para top 5 Top 6 Joder, creo que es muy bueno Creo que es una muy buena noticia Y no hablaría precisamente De irregularidad Pero Pero Lo que no me explico es O sea, lo que me jode Es no saber Dónde va a ir bien Aston Martin Porque aquí se podía Se podía intuir Que no iba a ir muy bien Tal Pero yo no me esperaba Este batacazo No me esperaba Este batacazo No me lo esperaba Me esperaba ir mal Me conformaba Con un top 5 Top 6 Pero no me esperaba Este batacazo Lo bueno Que a pesar de todo Fernando sigue sumando puntos Lo malo Que el rival Que tiene el campeonato Que es Luis Hamilton Por la tercera posición Pues ha quedado sexto Ha quedado sexto Eso es lo malo Eso es lo malo Que la pelea que tiene el mundial Pues aquí Hamilton En otra carrera de Mercedes En la que parece Que no va ni muy bien Ni muy mal Han vuelto a hacer Quinto y sexto Esto lo hace mucho Mercedes Carreritas que No parece que tal Quinto y sexto Siempre O sea Mercedes Sus carreras malas Mercedes es el equipo Más regular Después de Red Bull ¿Vale? Porque Ferrari Si tiene carreras de estas Que dicen Madre mía Soma puntos de milagro Y Aston Martin Normalmente Solía estar ahí Pero la regularidad De Mercedes Es increíble La regularidad De Mercedes Es Absolutamente Increíble Mientras Aston Martin De vez en cuando Tiene alguna montaña rusa Ferrari vive En la montaña rusa Más loca que existe Y Bueno Red Bull vive En una montaña Totalmente plana De éxitos ¿Vale? Red Bull vive En una carretera Totalmente llana E infinita Súper bien asfaltada Es una cosa Una cosa de locos Lo de Red Bull No sé Me ha quedado Me he dejado Me he quedado muy frío Hoy con Aston Martin Me he quedado muy frío Hoy con Aston Martin Cada podio Iba a costar mucho Yo lo sé Pero hostia Hostia Es que después de Zambor Pensaba que se habrían Corregido cositas Pero Pero no 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 lo parece Finalmente No lo No lo parece También es verdad Efectivamente Lo que decís por aquí Que Mercedes tiene dos pilotos ¿Vale? Y a la hora de regularidad Se mantiene mucho Pero ya hablo ya Del propio Fernando Alonso ¿No? Sabiendo que siempre Podemos contar solo Con Fernando Alonso Ahí Ahí está Ahí está el hombre Vamos ahora con Con Bueno, bueno, bueno Una de las peleas de la carrera Una de las peleas de la carrera Amigos Lando Norris Versus Alex Albon Fight ¿No? Fight Me ha parecido Increíble Hoy Y yo entiendo Entiendo Que esto pueda molestar A alguien Pero la lección La lección Que hoy le ha dado Luis Hamilton Alando Norris De cómo adelantar A un coche Con más velocidad A punta que tú Ha sido O sea Norris Mucho más joven Está empezando ¿Vale? O sea No le podemos exigir Lo mismo Alando Norris Que a Luis Hamilton Pero la lección Que le ha dado Luis Hamilton Alando Norris De así se adelanta Un piloto Que es mucho más rápido Que tú En velocidad A punta Ha sido Bocata Di Cardinale Planeta NVA Muchísimas gracias Por los 111 espectadores Estamos hablando del Gran premio De Italia Estamos haciendo un pequeño Repaso a la carrera Y bienvenidos todos Los amantes Del baloncesto Muchísimas gracias A ver Me ha hecho Me ha hecho gracia Porque evidentemente El McLaren aquí Va un poco menos fino Que Mercedes También es cierto Justo lo primero Pero Norris ha estado Toda la carrera Prácticamente Detrás de Albon Toda la carrera ¿Vale? Y ha llegado un momento En el que Luis Hamilton Con neumático medio Al final Alargándolo bastante Que por cierto Se puede alargar bastante La vida en neumático medio De hecho mira Creo que aston Martin No lo he comentado antes Pero con Alonso Se han equivocado un poco Porque saliendo con medios Se podía alargar Mucho más ese neumático medio De lo que lo han alargado Finalmente Y no se han atrevido No se han atrevido A A buscar Una estrategia Que les pudiera dar Mejor opción Pero bueno También le había hecho Un poco el undercut A A Hamilton No hubiera cambiado Mucho la película Pero me ha dado Un poco de rabia Pero el caso Que Luis Hamilton Se ha puesto detrás De Alex Albon Y en dos intentos Lo ha adelantado Forzándole A ir Muy por dentro En la uno Tirándose por fuera Vale Es verdad que Albon Ha estado limpio Es verdad que en esas maniobras Si el piloto Al que adelanta No pone de su parte No lo adelanta Si acaba el otro fuera Pero Lo ha adelantado Finalmente con esa estrategia Y ha vuelto a dejar a Norris Otra vez Pegarse con Con Alex Albon Hasta el final De la carrera Ha sido espectacular Ha sido espectacular O sea Lo de Alex Albon hoy Ha sido Poner así de ancho El coche Y defenderse Como un animal Como un animal Podemos empezar a hablar De Williams Como Una alternativa Seria y lógica A puntos Quiero decir Hoy ha quedado Séptimo Alex Albon Y yo no sé vosotros Pero no estoy Ni un poco sorprendido Viendo como han ido Todo el fin de semana O sea Williams ha entrado Oficialmente Al club de la zona media Que en el club De la zona media Ahora mismo Gente están todos Menos Red Bull Sabemos La zona media es Todos los equipos De la parrilla Menos Red Bull Que es la Fórmula 1 De verdad Y Alfa Romeo Haas Y Alfa Tauri Vale El resto ya son Zona media Hay Seis equipos Que son zona media Seis Vale Seis equipos Unos más Zona media alta Y otros más Zona media baja Pero Williams Ahora mismo Y Alpine Depende del circuito Alpine va a estar por delante Williams va a estar por delante Y a Williams Luego le pasa un poquito Lo que le pasa a Ston Martin Que corre con un solo piloto La diferencia Es que Logan Sargent Está debutando en Fórmula 1 Y Lance Stroll Lleva más años Con Vox Que aquí ya Vale Lance Stroll lleva Desde 2017 Entonces Ahora mismo Ahora mismo Yo creo Que Williams Lo lógico Es que si sigue esta curva de evolución Y entiendo que no Porque al final Alpine ha tenido mucha suerte Con sus dos podios del año Pero a mi no me parecería una locura Que viendo la curva de evolución Y es que solo corren con Alex Albon Es el problema Pero que podrían llegar a hacerle cosquillas Alpine Por su posición en constructores Es una locura ahora mismo Y corriendo solo con Albon Es muy difícil Pero que van a acabar relativamente cercano No nos quepa duda No nos quepa duda Y en los circuitos Donde el motor importe Van a estar Delante de Alpine Van a estar Como han estado hoy Como han estado hoy Y luego aparte Que Alex Albon Es un piloto Buenísimo Buenísimo Se defiende muy bien Ha defendido a Norris Desde toda la carrera Con Hamilton También lo ha intentado el hombre Pero no ha podido más Yo es que estoy enamorado De Alex Albon Yo necesito Que Alex Albon De el salto a un equipo más grande Lo necesito O que se quede En el proyecto Williams Porque no tiene mala curva de evolución Ahora mismo Pero necesitamos un Alex Albon Con un coche más competitivo Lo necesitamos Lo necesitamos A mi me gustaría mucho Alex Albon Al lado de Fernando Albon Aston Martin Yo lo digo abiertamente Me gustaría mucho Quería ver esa pareja Creo que Alex Albon Podría ser un piloto útil A la hora de poder pelearte Con los equipos grandes Y finalmente se puede pelear Un campeonato Con Lance Stroll No lo vas a poder hacer Me gustaría Pero No es No es No, no va a pasar No va a pasar Porque Lance Stroll Tiene contrato de Contrato de funcionario Y al final Me gusta mucho Esta segunda oportunidad Que está teniendo Alex Albon En Fórmula 1 Que está demostrando cosas Está demostrando que al final Un piloto en Fórmula 1 Lo que necesita muchas veces Es tiempo Oportunidades Y confianza Y Red Bull Lo subió A las 10 carreras De estar en Fórmula 1 Le metió la presión De correr al lado de una bestia Como Max Verstappen Y aún así Aún así En el cómputo global No ha sido el compañero Más flojo Que ha tenido Verstappen en Red Bull ¿Vale? O sea No dista tanto El rendimiento de Alex Albon Con los coches que tenía Del que está teniendo Checo Pérez Estos 3 años La diferencia es que El coche ahora mismo Es mucho mejor El Red Bull Que que le tocó manejar Alex Albon Respecto a Verstappen Pero realmente La diferencia No es tan grande Y ahora estamos viendo Un Alex Albon Mejor Más maduro Con más confianza Liderando un proyecto Como Williams En el que Cada carrera Se la tira Rodando en zona De puntos Luego puede que caiga Por lo que sea Pero se la tira Rodando en zona De puntos Y ahí ha estado Sexto Muy cómodo Muchas vueltas Y finalmente Ha caído La séptima posición Me parece Me parece una maravilla De piloto Alex Albon Y de verdad Que me gustaría Verlo en un equipo Un poquito más Un poquito más adelante La verdad Me gustaría Me gustaría bastante Después Sexta posición De Lewis Hamilton Al que Tuvo que cumplir Una sanción De 5 segundos Por el toque Con Piastri Vale Y aquí Se ha vuelto a generar El debate cíclico Vale El debate cíclico De Es justo Es justa Perdón Una sanción De 5 segundos Que te la apliquen Y que no te afecte En nada Tu resultado final De la carrera Y yo es que Me temo que sí Quiero decir Viendo la maniobra De Hamilton Y Piastri Que para el que No lo haya visto Básicamente es En la segunda chicane Hamilton Va a cerrar A Piastri Y le toca Le rompe el aero Delantero La sanción Lógica De esa maniobra La sanción Lógica De esa maniobra Son 5 segundos Son 5 segundos La sanción Lógica No puede Sancionar con más Son 5 segundos A mi Viendo Lo que está siendo En los últimos años Las sanciones en Fórmula 1 Esa maniobra No son más de 5 segundos Que esos 5 segundos No han sido suficientes Para que Lewis Hamilton Lo pague con una posición Es lo que hay Tú tienes que sancionar A un piloto Por lo que ha hecho No por cuánto Quieres castigarle No No puedes castigar A un piloto Con una sanción De A ver cómo queda Si te sanciona En función de eso No No puedes hacer Ese reglamento Entonces Entiendo que Piastri ahí Me esté diciendo Yo acabo el 12º Por un error de Hamilton Y este cabrón Acabo el 6º Pero también os digo Es que no sé Qué puedes hacer O sea No sé qué puedes hacer Tú le sancionas Con 5 segundos Y si luego el tío Es lo suficientemente rápido Como para sacar Esos 5 segundos de ventaja Respecto a su coche de atrás ¿Qué haces? No le puedes Doble sancionar A un piloto ¿Entendéis? No es por Ni Lewis Hamilton No tengo ningún tipo De preelección Ni por Hamilton Ni por nadie Pero Creo que la sanción Era de 5 segundos ¿Los ha cumplido? Y ha evitado Que la adelantaran Porque Alex Albon Ha hecho un tapón histórico No, no, no puedo No, no se me ocurre No veo polémica Realmente O sea, no sé cómo Qué propuestas hacer Para solucionar este problema Que a veces sucede en Fórmula 1 Es igual que si te cae La sanción de 5 segundos Por una maniobra La última vuelta Es a un safety car Pues te fumas A lo mejor 10 posiciones Pero el cómo afecte Una sanción de 5 segundos A un piloto a otro Ya no depende del reglamento Ya no depende De dirección de carrera No veo una solución posible La única solución Que se me ocurre Es sanciones más duras ¿No? Que maniobras como esta De Hamilton En lugar de 5 segundos Fueran 10 O lo de siempre Sancionar en función De la consecuencia La maniobra De Lewis Hamilton Ha arruinado La carrera de Oscar Piastre ¿Deberíamos sancionar En consecuencia de eso? ¿O deberíamos sancionar En consecuencia de lo que ha sido La propia maniobra? Porque si sancionamos En consecuencia de que sea La propia maniobra Leclerc le ha hecho Una así a Checo Pérez Pero como no ha pasado nada No ha habido sanción Leclerc le ha hecho En la misma curva Una muy parecida Que esta de Hamilton Una Piastre Pero Leclerc No ha tenido sanción Porque Pérez Ha podido seguir en pista Yo soy partidario De sancionar acciones Y no consecuencias Dirección de carrera Dice Que sanciona acciones Y no consecuencias Yo creo Que es una cosa Que pase Y ya está Que una sana de 5 segundos Te va a afectar De una manera O de otra Para mí Para mí Subiría Lo que ahora conocemos Como sanciones de 5 segundos De echar un piloto Fuera de pista Lo subiría a 10 Pero aún así Hoy Hamilton Podría haberle metido Un colchón de 10 segundos A Albon Y estaríamos hablando De lo mismo Ese es mi punto Sergio Muchísimas gracias Versa Raid De 20 espectadores Bienvenidos todos Perdón que me has pillado En mitad del speech Pero bueno Es lo que hay Es que no se puede evitar No se puede evitar O sea No podemos Y a mí no me parecería justo Tampoco sancionar Composiciones en carrera Decir Vale Esto que has hecho Te va a costar Dos posiciones Me huele raro Me huele raro Me huele raro Estoy pensando Que llevamos un rato Hablando Y todavía no hemos entrado A hablar de Ferrari O sea Si alguien está entrando Y está esperando A que hablemos de Ferrari Calma Que se vienen cositas Calma Que se vienen cositas En fin Que Hamilton sexto Y Russell Quinto Vale Otra carrera esa De Mercedes De No estamos muy bien Del todo No estamos muy bien Del todo Quinto y sexto Quinto y sexto Es que Lo de Mercedes Es acojonante Lo de Mercedes Es increíble Muy buena carrera De Russell De Russell también La verdad Ay Y ahora Hablamos Es verdad Es cierto Es verdad A Russell Le cayó sanción De 5 segundos Por la maniobra Con Esteban Ocon Y no le afectó en nada Pero bueno Si vamos a ver siempre Vamos a ver siempre Abrimos el melón de Ferrari Abrimos el melón de Ferrari Yo quiero que veáis La imagen Porque me ha parecido increíble Quiero que veáis La imagen De Frederic Baser Felicitando hoy En el podio A Carlos Sainz Me ha dejado de hielo Me ha dejado de piedra O sea Mirad Como le ha felicitado Con que cara Que cara tenía hoy Frederic Baser Felicitando a Carlos Sainz Estoy flipando Este era Frederic Baser Hoy Estoy flipando Estoy flipando Estoy flipando Hablemos de Ferrari Gente Hablemos de Ferrari Hablemos de Ferrari Vamos a hablar de Ferrari Y vamos a hablar De 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 Carlos Sainz De Charles Leclerc De Chico Pérez Que también estaba hoy en medio Y de Y de Verstappen ¿Vale? Bueno de Verstappen Hay poco que hablar Verstappen al final Ha sufrido un poquito al principio Por adelantar a Carlos Sainz Finalmente se lo ha quitado de encima Y Ha empezado a meter metros Y ya está Una clásica de Verstappen Vaya Una clásica Una clásica de Verstappen Hoy Carlos Sainz Y es una expresión Que no me gusta Especialmente Pero que igual la uso Para el título de De luego los apuntes Cuando resuba A Youtube Hoy Carlos Sainz Ha sido Tercer Peleando Contra todo Y contra todos Hoy Carlos Sainz Se ha tirado Toda la carrera Defendiéndose De pilotos Con más ritmo Que él Primero de Max Verstappen Luego de Checo Pérez Y finalmente De Charles Leclerc Y aún así No ha cometido Ningún error Ha metido varias Blocadas de neumáticos En la chicane de la 1 Es lógico Pero no ha cometido Ningún error Creo que El nivel de estrés Que ha tenido que pilotar Hoy Carlos Sainz Ha sido espectacular Y lo ha hecho muy bien O sea ya digo Apenas ha cometido errores Porque una pasada de frenada Lo podemos conseguir Un error Pero bueno Mini error En cualquiera De los casos Creo que tiene un mérito Increíble Poder hacer lo que ha hecho Carlos Sainz hoy Ha habido un momento Durante la primera mitad De la carrera Que se podía soñar Con la victoria Hasta que le ha pasado Verstappen Porque decías Wow Como puede aguantarle así Cuidadito con Carlos Sainz Que es capaz de tal Luego evidentemente Verstappen lo ha pasado En una mini blocada De Carlos Y ya era cuestión De decir Bueno Igual el segundo puesto Parada en boxes normal De Carlos Sainz Vale Un poquito Un poquito mala Un segundo Más lenta Que la de Leclerc Pero lo suficiente Para salir metros Por delante Y cuando digo metros Digo metros Le ha tenido que echar Un poquito de valor En la frenada Carlos Sainz Para ponerse delante De Leclerc Iba por fuera Pero Ha conseguido quedar delante De Leclerc En esa salida de boxes Que eso ha sido Una de las claves De la carrera Y finalmente Nos encontramos Con el escenario De Max Verstappen Vale Últimas vueltas Liderando la carrera Por 5, 6, 7 segundillos Carlos Sainz Segunda posición Charles Leclerc Tercera posición Y Sergio El Checo Pérez Cuarta posición Checo Pérez Empieza a pelearse Con Charles Leclerc Vale Obviamente Para intentar llegar Al segundo puesto Lógicamente Tiene coche para ello Y Tras muchas vueltas Tras muchas peleas Tras Una cerdada Para mí De Leclerc Vuelvo a repetir Igual que la de Hamilton Apiastri Solo que no ha acabado En nada Finalmente Checo Pérez Adelanta A Charles Leclerc Y aquí nos encontramos Con un escenario Que es Segundo Sainz Tercero Pérez Cuarto Leclerc Checo Pérez Obviamente Empieza a atacar A Carlos Sainz Carlos Sainz Se defiende Como un animal De De Checo Pérez Casi todos los intentos Todos los intentos Le va defendiendo Le va defendiendo Frenando siempre Además por el interior De la 1 Obligándole a ir por fuera Pero no pudiendo Haciéndole muchas veces Lo mismo ¿Vale? Y Leclerc Se tira Sin exagerar Las 6, 7, 8 vueltas Que está así detrás Pérez de Carlos Sainz Se las tira A medio segundo De Pérez Y no le hace Ni un amago De meterle el morro En todos estos intentos Pérez En varios Se ha tenido que ir por fuera En la 1 Porque ha tenido que frenar tarde No le ha metido el morro No le ha llegado Ni a enseñar el morro Leclerc A Pérez Ni una sola vez Es decir Leclerc estaba pegado A Checo Pérez Que se estaba pegando Con Sainz Y Leclerc Ha hecho algo Que es totalmente legítimo Pero me parece un poco feillo Que ha sido Me voy a guardar Toda mi energía Y todo Todo lo que tengo En el coche Para atacar a Carlos Cuando Checo Se lo quite de encima En lugar de Hacer lo que le habría venido bien A él Y a Ferrari Seguramente Que es Coño Intenta pasar a Checo Pérez Porque estaba perdiendo mucho tiempo Checo Pérez Detrás de Carlos Sainz El momento de atacar a Checo Pérez Era ahí Pero claro Leclerc sabía Y insisto Me parece una estrategia inteligente Un poco de villano Disney Pero inteligente Leclerc sabía Que si adelantaba a Checo Pérez El equipo luego No le iba a dejar Adelantar a Carlos Sainz No le iba a dejar O sea No le iban a decir Ataca a Carlos Sainz Ahora teniendo a Checo Pérez Pegado detrás Pero sabía Que si Checo Pérez Se quitaba A Carlos Sainz Y se iba Él podía atacar libremente A Carlos Sainz Y es lo que ha hecho Leclerc Totalmente legítimo Insisto No es ni una crítica O sea No me parece ni una crítica Creo que ha sido un poquito Pensamiento maléfico Digamos Pensamiento un poco de villano Pero Totalmente respetable Y hasta interiormente Hay gente Si me preguntan a mi Y lo que ha hecho Leclerc Que es Después de no haber hecho Ni un solo amago De adelantamiento A Checo Pérez Es Una vez Checo Pérez Se ha quitado de encima A Carlos Sainz Que le ha costado Le han lanzado Una cantidad de ataques Pero como un bombardero O sea Una cantidad de ataques Le ha tirado Leclerc a Carlos Sainz Que no te lo sacabas Y Ferrari Que ha dicho No risk Ferrari ha dicho No risk No risk Pelien Después de llevar Dos años Ferrari Que casi nunca Deja pelear a sus pilotos Curiosamente La vez Que Leclerc Que está por detrás No les importa Y para mi Este es Este es el point De todo ¿Vale? Si Ferrari Hiciera esto Siempre Siempre Sería lo mejor Para el espectáculo Ha habido más situaciones Como las de hoy Hoy Ferrari No tenía nada que perder Si sus dos pilotos Eran limpios Y no se estampaban Porque Russell Venía por detrás A 8 segundos Era el momento De Juéguense Dispútense Este podio en Monza Dispútenselo Sin problema De manera limpia Hoy era el día Para hacerlo Pero hemos visto Situaciones así Al revés En las cuales Ferrari Por radio ha dicho No pelien No pelien No pelien Y no han peleado ¿Y qué tiene que hacer Carlos Sainz A partir de ahora? Y por eso es súper importante Lo que ha hecho Carlos Sainz hoy A partir de ahora Carlos Sainz Que creo que necesitaba Una carrera como esta Una exhibición como esta Para dar un pintazo Sobre la mesa Y recordar Que Leclerc No está tan por encima de él Como quieren hacer Verdes de Ferrari Lo que tiene que hacer Ahora Carlos Sainz Es no respetar Nunca más Una orden de equipo Que implique No pelear con Leclerc Y lo tiene que hacer él Aunque se lo pidan Tiene que ignorarlo Porque es evidente Hoy se ha demostrado Por si quedaba algún Mínimo atisbo de duda Porque a veces podemos pensar No igual es que Ferrari Es muy conservadora Simplemente quieren Conservar posiciones No Ferrari quiere conservar posiciones Y es conservadora Cuando es Leclerc El que está por delante Cuando es Carlos Sainz El que está por delante No No Entonces Carlos Sainz Si llegamos a Singapur Y Carlos Sainz Está delante de Leclerc Y quedan cinco vueltas Para acabar la carrera Están a un segundo El uno del otro Y a Carlos Sainz Le dicen No ataques a Leclerc Carlos Sainz Tiene que apagar la radio Desenchufarla Si puede con un cable Y tirar hasta el final A por Leclerc Con los dientes Y si no Carlos Sainz Se equivocará ¿Vale? Se equivocará Ahora mismo Carlos Sainz Después de lo de hoy Tiene que espabilar Tiene que espabilar Ya está No hay más Tiene que espabilar Porque hoy Ya he mostrado Ferrari Por si insisto Por si queda alguna duda Que lo que le importa No es conservar posiciones Lo que le importa Es que Leclerc Esté por delante Y a mí esto No os equivoquéis Como aficionado Me flipa A mí oí La pelea de los Ferrari En las últimas tres vueltas Como aficionado Me encanta Yo no soy accionista De Ferrari Yo lo he gozado Como un animal Y si hubiera pasado Leclerc a Carlos Sainz Lo habría gozado igual Lo he disfrutado muchísimo Estas últimas vueltas Y es lo que quiero ver En Fórmula 1 Todos los pilotos Luchando contra todos Siendo compañeros de equipo Y hoy Ese podio en Monza Probablemente Sea lo más parecido Que va a sentir Un piloto de Ferrari En todo el año A una victoria Porque no es un año En el que Ferrari Puede aspirar a muchas victorias Este podio en Monza Era la victoria Entre comillas Del año de Ferrari Y se la ha llevado Carlos Sainz Y entiendo que los dos La querían A fuego Y yo lo he disfrutado muchísimo Lo he disfrutado un montón La pelea Y quiero verlo siempre El problema Vuelvo a repetir Es que esto Solamente se hace Porque es Leclerc El que estaba por detrás Y esto A mi Como aficionado español También en parte Me molesta Pero como aficionado A la Fórmula No me molestaría igual Porque no estar dejando Competir en igualdad De condiciones A dos pilotos Que están rindiendo En igualdad de condiciones Porque esto no es un caso Como el que podemos hablar De Red Bull Con Checo Pérez Y Verstappen No es un caso Como el que podemos hablar De Aston Martin Con Lance Stroll Y Fernando Alonso Aquí estamos hablando De dos pilotos Que están rindiendo A un nivel similar Durante todo el año Y tú De manera interna Estás intentando Tratar a uno Como piloto 1 Y a otro Como piloto 2 Cuando en pista No se ve eso Esa es la diferencia Que Ferrari Insiste En tener a Leclerc Como su piloto Número 1 Pero en pista Ese número 1 Y ese número 2 Está muy 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 Difuso Muy difuso Muy difuso Muy difuso Entonces Yo como aficionado A la Fórmula 1 Y como un poco También aficionado A Ferrari Que cojones Porque al final Es el equipo Que mejor me cae Yo he disfrutado Hoy muchísimo De la carrera Me ha parecido Un poco dantesco El espectáculo Porque creo que Leclerc No entiende El concepto De lo que es Atacar a un compañero De equipo ¿Vale? Y Leclerc ha estado En una maniobra Especialmente En la frenada En la blocada Espectacular Que se ha hecho En la 1 Ha estado a esto De llevarse a Carlos 6 Por delante Y yo Soy partidario Por supuesto De que los pilotos Ataquen unos a otros Pero creo que Cuando atacas A tu compañero No puedes atacarle Blocando los 4 neumáticos A la vez ¿Vale? El control sobre ti mismo Y del coche Tienes que tener Un poco más de conocimiento Y de hecho Yo creo que A Leclerc Le debería caer Una charlita Del equipo Y decir Cuando te hemos dicho Que puedo atacar a tu compañero Cuando te hemos dicho El no risk Es no risk Y Leclerc ha tomado Todos los risks posibles Todos Que por suerte No han acabado Los dos coches fuera Pero han sido Risk De Cuidado Y sobre todo Y me gusta que lo recordéis Por el chat Cuando estábamos hablando De una pelea Que era por un podio Ferrari no está En el juego Pro Mundial este año Esto no está En el juego Pro Mundial Esto no es Hamilton y Roper Peleándose el Mundial En su momento No Aquí hablamos De que el Mundial No va a entrar Ningún Ferrari En la pelea Por él No va a haber opciones Yo creo que Leclercoy Ha estado a punto De joder La fiesta La fiesta italiana Ha estado a puntísimo Y Carlos Sainz Por radio Empezó a decir La de Bueno vamos a llevar Esto a casa O sea decirle algo Y yo creo que Ese mensaje de Carlos Sainz No era tanto un No le digáis a Leclerc Que no me pase Sino un Decidle que se relaje Decidle que se relaje Porque iba Demasiado a saco Contra su compañero Demasiado Demasiado Pero bueno Finalmente no ha pasado nada Ya está No hay nada que lamentar Pero han sido maniobras Muy 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 Arriesgadas Que me gustan Como espectador Y las he disfrutado muchísimo Lo vuelvo a repetir Y para adelante Yo no estoy ni molesto Porque haya sido Leclerc a Sainz Y tal Yo estoy molesto Porque Ferrari Solamente deja pelear A sus pilotos Si es Sainz El que está delante Solamente deja pelear A Leclerc Cuando es al revés No hemos visto Casi ninguna circunstancia Pero aún así Insisto Normalmente Cuando un compañero de equipo Ataca A su compañero Vaya No lo hace Como lo ha hecho Leclerc Oye a Carlos Sainz Es que me ha recordado La etapa de Oconi Fernando Alonso O sea me ha recordado Oconi Intentaba atacar a Fernando Alonso Sin ningún sentido Vaya Entonces Me ha sorprendido Me ha alegrado Tengo por aquí Por cierto Esta imagen Que se ha visto De la Helmet Camp De Charles Leclerc Que la tengo por aquí Vale Esto ha sido Desde la Helmet Camp De Leclerc Vale Que era cuando tenía Delante a Carlos Sainz Por aquí Y cuando tenía Delante a Chico Pérez Vale Ha sido unas imágenes Que ha puesto La FOM Luego en diferido Es que Joder Me ha sorprendido Porque con uno de esos ataques Podría haber Delante a Chico Pérez Y podrían haber Podríamos haber tenido Dos pilotos Dos pilotos En el podio No lo ha hecho No lo ha hecho Leclerc En fin Si se va adelante No hay primer piloto Si va Leclerc El que va adelante Manda Efectivamente 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 Pero bueno Ha sido Ha sido una pelea Ha sido una pelea Bonita De ver Insisto Ha sido una pelea Bonita Yo la he disfrutado Muchísimo Me ha alegrado Porque Carlos Sainz Quedará por delante Porque tengo predilección Entre Carlos Sainz Y Leclerc Por Carlos Sainz Vale O sea No lo oculto Y me ha alegrado Porque creo que el fin de semana De Carlos Sainz En general Ha sido mucho más completo Que el de Leclerc Primero la pole de Monza Y el podio Creo que es un botín Muy bueno Para la confianza De Carlos Sainz Y que lo necesitaba Carlos Sainz Necesitaba una exhibición Como la de hoy La necesitaba Le viene increíble Una exhibición como esta A Carlos Sainz Le viene genial Le viene genial O sea He disfrutado mucho Y tengo muchas ganas De ver La evolución de Carlos En el resto de la temporada Porque Este puesto en el campeonato Va a estar bonito Entre Leclerc y Sainz Ahí va Sainz por delante Y quiero verlo hasta el final Pero Carlos Está rindiendo Espectacular Espectacular Y se lo merece O sea Se lo merece En estos casos de piloto Que se lo merece Coño De tío que Tío calladito Trabajador Que no suele poner Muchas excusas Y trabaja 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 Hay una situación en el equipo Que está forzando El equipo que sea incómoda Y aún así El tío Queda hoy en Monza Primero En la pole Después Espectáculo Defendéndose de Verstappen Espectáculo Defendose de Checo Y espectáculo Defendiéndose De Il Predestinato Es un golpe en la mesa Hoy de Carlos Sainz Con el cual Yo no sé Qué futuro tiene Carlos En Ferrari Yo no sé Si se irá a Audi En 2025 Pero desde luego Es una de esas carreras Que Recordará Durante mucho tiempo Porque una exhibición en Monza Con Ferrari Sienta Sienta increíble Palau a Williams Ojalá Ojalá Mira aquí aprovecho un poquito El 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 off topic Que me haces Pero lo comenté ayer también Ahora mismo La curva de evolución De Williams Es tal Que si Alex Palau Tuviera una oferta De Williams Yo no la rechazaría Mira que siempre os he dicho Que Williams No lo metería un equipo Al que Alex Palau Debería ir Pero ahora mismo Creo que si pudiera Si Si pudiera Si tiene opción Si debería Si debería hacerlo En fin Y esto sobre Sobre la pelea Por Por el podio Luego la pelea por la victoria Pues no ha existido Ha sido Max Verstappen Quitándose encima A Carlos Sainz a tiempo Y luego pues Gestionando la carrera bien Y Checo Pérez Bien Muy bien Una carrera en la que Checo Pérez Ha hecho lo Que tenía que hacer Que es quedar Segundo Ni más ni menos Ni más ni menos Quedar Donde tenía que quedar Segunda posición No se puede permitir Otra posición Checo Pérez En todo el año Y lo ha cumplido Perfecto Y lo ha cumplido Con sus complejidades Teniendo que adelantar Ferralis en pista Teniendo que adelantar Cochito total Muy bien O sea Checo Pérez ha hecho La carrera que Las carreras que tenía que hacer Siempre No tenía que hacerla Saliendo quinto Vale No tenía que hacerla Saliendo quinto Pero da igual En la posición en la que clasifiques Y esto es cierto Lo he dicho siempre Si finalmente acabas Donde tienes que acabar Que es en segunda posición ¿Molaría Que le apretara algo Los tornillos a Verstappen? Sí Pero no se volve a la conversación De siempre ¿Vale? Ya está O sea En el momento de temporada En el que está Checo Y con el nivel de confianza Que debe tener Que es de menos 500 Hace bien En acabar segundo Y ya está No me parece No me parecería hoy Eh Importante Hacer énfasis Sobre no pelear Con Verstappen Las victorias Es cierto que hoy La distancia no es muy grande Son 6 segundos Y con todo lo que ha perdido En la pelea con Ferrari Pero es que luego he leído Que Verstappen Ha dicho que tenía problemas En el coche O sea Luego Verstappen Tenía problemas en el coche Que no se han transformado En fiabilidad completa Y abandono Pero que el coche de Verstappen No iba fino del todo Al final de la carrera Lo he leído ¿Vale? Lo he leído un poco por encima No tengo más info Eh Ha perdido Sí, ha perdido con mucho Con mucho tiempo ¿Verdad? En las últimas vueltas Ha perdido una barbaridad Entonces Que ni siquiera Esta distancia es real ¿Vale? Esto 6 segundos No es real No es real Entonces no sé si es que Ha empezado a poner Un modo eco en el coche Para no romperlo Pero que igual Dura una carrera más La carrera Y Y Y tenemos Y tenemos sorpresa ¿No? Y tenemos victoria de De Checo Pero bueno Que Checo ha hecho Lo que tenía que hacer Y ya está Y Muy bien Y tiene que seguir Haciéndolo todo el año ¿Vale? Si quiere mantener Su puesto para 2024 Y yo cuando Checo Lo hace mal lo digo Cuando Checo Lo hace bien Lo digo Y yo Checo Lo ha hecho Bien No bien Si no Bien Bien Ok Así que en general Este gran premio de Italia Si me preguntan ustedes a mí Yo le voy a dar Un 7 y medio 8 A la carrera La he disfrutado muchísimo No he disfrutado tanto Como Holanda Porque en Holanda Encima tuvimos el factor De la lluvia Pero esta carrera Para no haber tenido lluvia Y no haber tenido un safety car Ni una bandera amarilla Diría Me la he gozado muchísimo Me la he gozado muchísimo Y ha sido una carrera Ya digo Sin banderas rojas Sin safety car Sin bandera amarilla Una carrera pura de Ritmo Por la victoria Defensas Peleas Cuerpo a cuerpo Bonitas Un circuito donde el DRS No lo hace todo Y eso Me ha gustado Es un circuito donde el DRS Te permite acercarte mucho al coche delante Pero no pasarlo Tienes que pasarlo en la frenada Y hemos visto cada adelantamiento Que valía Que tenía valor Que tenía peso Que tenían Tenían complejidad Y lo he disfrutado muchísimo esta carrera La verdad O sea Siete y medio Ocho Facilito Ha ganado el de siempre Sí El doblete es de los dos más rápidos Sí El tercero Realmente Realmente Si esta carrera No la has visto Y solo ves los resultados Piensas que la carrera No ha sido tan buena Porque al final es El mejor coche Los dos primeros El segundo mejor coche Todo el fin de semana Los dos siguientes Y el tercer mejor coche Los tres siguientes O sea Hay que decir Primero y segundo El mejor coche Tercero y cuarto El segundo mejor coche Cuarto y quinto El tercer mejor coche Y luego Williams Estaba ahí Para hacer la posición que ha hecho O sea Realmente Si esta carrera La les en Wikipedia Te parece mala ¿No? Con este resultado Pero ha sido Muy divertida Muy 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 divertida La verdad Muy divertida Así que Bien Me gustan Las últimas carreras Que estamos viendo De Formula 1 Desde el parón Y ojalá que siga así Y también es verdad Que Monza a mi me gusta mucho Por defecto Vale Entonces La he disfrutado La he disfrutado De más Y nada más Ya por cierto Voy a cortar aquí La parte de vídeo Suscribíos a Formula Fons Que eso me viene increíble Y dadle aquí a suscribir En Twitch Si queréis también Que eso me gusta más aún ¿Vale? Pero sí que me podéis seguir Por aquí Y por otras redes sociales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!